Todo Chotillo Vinos Viene uno con la tortilla, se apunta por ejemplo El 1, puis le coge el 1, ya que va con la tortilla y viene el 1 Igual no vale al 1 para que no veáis el 1 O cualquiera, pero bueno que coincida el hombre con el número ¿vale? ¿Qué? 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 El uno es el papelino. ¿Qué? ¿Qué? Un poco de abierta. Un poco de abierta. Pero ya tampoco lo he dicho. Venga, le pones por ahí. Le he puesto la bandera. ya estamos por el rato de su pez pero la última que la hace un rato es que la de la crista se hace como la de la gente se hace mas con sus cabezas con los mayores con los mayores con sus cabezas con los mayores y el suco con el de la gente y ahí se hace con los mayores y así ya se hace la gente un rato y luego la gente la gente se hace ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.